Su señoría inicialmente mandó al secretario hablar con la mamá y con el tío de Vladimir y ante la insistencia y realmente la coherencia del doctor Ulrich, del secretario del juzgado logramos finalmente que el doctor Castro los recibiera. No he sido admitido a esta reunión, así que no puedo saber lo que se está conversando pero concretamente la voluntad de la señora Romero, como así también de su hermano era simplemente recibir las explicaciones, las mismas explicaciones que le pudo haber dado el doctor Ulrich y que ya anteriormente a mí como letrado me correspondió darles, pero directamente del señor juez que pienso que en un caso como este tan doloroso es necesario que diera la cara, por supuesto. ¿En qué instancia está la causa, doctor? ¿No hay detenidos? No, bueno, el imputado, que no hay absolutamente ninguna duda de la autoría, eso quede bien claro, ha sido dejado en libertad, su señoría ha considerado que no existe peligro procesal de fuga, que ha actuado en un estado de confusión, eso es un poquito los términos que pone en su decisorio y esta medida de libertad ha sido apelada y bueno, ahora será la Cámara la que tendrá que hablar al respecto. ¿Qué lectura se puede hacer de ese estado de confusión que argumenta justamente el autor material del disparo? En lo personal como parte yo creo que es absolutamente descartable ese estado de equivocación, de confusión de la cual habla su señoría, o sea el cuerpo de Vladimir queda bloqueando la puerta porque el chico tropieza en el momento que va a pedir la protección de su madre, intentan cerrar la puerta con mitad del cuerpo del chico adentro de la casa, esto es terrible describirlo, ¿verdad? Estas son palabras del último testigo, declaró la causa. Y allí, mientras el chico pataleaba para librarse de la puerta que lo estaba bloqueando, ya tendido en el piso, allí es donde se escucha el disparo, o sea que ha sido ejecutado en el piso, inerme.